Vamos con el problema número 2. Esto es una vieja cinta de magnesio, menos brillante de lo que debiera, pero a fin de cuentas magnesio esencialmente. Vamos a calentarla con un mechero, a ver. Ahí lo tenemos ardiendo, que da gusto. Vamos al agua para que se apague, efectivamente se apaga en agua. Y ahora vamos a ver si lo que se ha formado ahí, pues da alguna reacción con el agua en cuanto a pH. Vamos a ver si esto es ácido, básico, neutro o qué. Pues fijaros que no se ve gran cosa. Esto anda más por el neutro que otra cosa. Vamos a ver por aquí si se ve algo más o se ve igual, o sigue siendo igual. Aquí da la impresión de que es algo básico, por lo menos por la punta. Sí, da la impresión de que esto más bien tira ya hacia el 8. Bueno, no sé, no gran cosa de básico. A ver, la fenoftaleina, si dice algo o no. Ah, la fenoftaleina dice que sí, es mucho más fino que el papelito. Dice que eso es claramente básico. Ahora nos toca un poco de ácido clorhídrico. No hace falta mucho, desde luego, de verdad, para que vayamos viendo cómo desaparece el color de la fenoftaleina. Bueno, y cómo se produce reacción, si añado un poco más, pues mejor. Tampoco demasiado. Porque queda magnesio, ¿verdad? Así que el magnesio reaccionará con el clorhídrico. Bueno, para la última reacción lo voy a pasar a un Erlenmeyer, donde yo creo que se puede ver mejor algo, porque no sé si se va a ver mucho, pero vamos a ver. Vamos con la sosa. Bueno, el indicador sí que nos dice que se está poniendo en medio básico, ¿verdad? Bueno, ya está en medio básico. Ahora la cuestión está en ver si el indicador nos impide ver si ha precipitado algo o nada. Bueno, aunque no se vea muy bien, turbidez significa precipitación y aquí efectivamente está bien clara la turbidez y lentamente se irá depositando en el fondo algo blanco. Bueno, pues esto es todo.